Yo me voy, yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy Cayendo y me ando, si, cayendo y me ando, si, cayendo y me ando, si Sí caminando y me ando, sí Ay porque yo me, ay porque yo me voy Ay porque yo me, ay porque yo me, ay porque yo me voy Caminando y me ando, si, caminando y me ando, si Ay porque yo me, ay porque yo me, ay porque yo me voy Caminando y me ando, si, caminando y me ando, si ¡Sé caminando y me ando! ¡Oye! ¡Eso es todo mi gente! Seguimos bailando, seguimos con las peticiones esta noche Saludos a mis compadres por la cambre El Chapo de Cochopan, sí señor Ahora besamos a bailar A lo que grabamos para el programa de Sabanazo Que ustedes hicieran éxito, se llama el baile del toca toca y dice Si tú me tocas, si yo te toco Si tú me tocas, si yo te toco Si tú me tocas, si yo te toco Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que muchos están aprendiendo Si tú me tocas, si yo te toco Mamá sin estás, si tú me tocas, yo te toco Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Mamá sin estás, si tú me tocas, yo te toco ¡Me toca, toca mami! ¡Y sigue! Y sigue, y sigue, y sigue A ver qué pasó, a ver qué pasó mi gente Ya se cansaron A ver, lo queremos ver con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres esta noche? ¿Dónde están las mujeres esta noche? A ver si es cierto, eso Arriba, arriba, arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Ya llegaron Ya llegaron, compadre, lo que no había Esa o se me da un camita sabroso Que viene incluido los 25 éxitos de Calqui también Próximamente a la venta se llama En casa doña Rita, cuéntale Quique ¡Yun, dos, tres! Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Que rica se sentía Dordita y saladita Con un sabor de estilo La sabrosa pepita Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla La casa doña Rita ¡Y un sueño que dodó simpita reactiva! ¡Y un sueño que dio al Präsidentía! ¡Y un sueño que tiene Dragones y comiendo pepita! Estábamos tomando en casa Doña Rita Y comiendo camarones y comiendo pepitas Comiendo camarones y comiendo pepitas Que rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita La sabrosa pepita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 yo quiero más pepitas Tendré que ir a buscarla, acá soy Doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más pepitas Tendré que ir a buscarla, acá soy Doña Rita Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Tendré que ir a buscarla, acá soy Doña Rita ¡Ale, ala! ¡Ale, ala! ¡Ale, ala! Eso O le parece que bonito Que bonito, lo bonito, qué bonito, baila mi gente ¡Eh!